2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Parchamos, fumamos, chingamos Pero al otro día Ella sigue siendo mi parcerita Es un secreto y ya Nadie se va a enterar Yo soy el que la impresiona, na-na Mi nombre ella menciona, na-na Ya quiero que sea mañana, na-na Pa' tenerte de nuevo en mi cama Tú eres mi parcerita, mamá En secreto siempre voy a comerte Conmigo ella siempre se porta mal No conviene que lo sepa la gente Tú eres mi parcerita, mamá En secreto siempre voy a comerte Conmigo ella siempre se porta mal No conviene que lo sepa la gente Parchamos, fumamos, chingamos Pero al otro día Ella sigue siendo mi parcerita Es un secreto y ya Nadie se va a enterar Parchamos, fumamos, chingamos Pero al otro día Ella sigue siendo mi parcerita Es un secreto y ya Nadie se va a enterar Hice una propuesta y ella dijo acepto Amigos con derecho al sexo Por eso no quiere compromiso ni nada de eso Ya se cansó de los intensos Quiere uno como yo que no se complique Quiero una como tú que a nadie le explique Que cuando le pregunte que tenemos nada indique Que no me está cabra ningún saramantiche No soy un adicto No soy un adicto Pero tus nalgas son mi droga Soy el suicida y tú la soga Tú eres mi reina Pero soy el que te corona Soy el azote de esa zona Parchamos, fumamos, chingamos Pero al otro día Ella sigue siendo mi parcerita Es un secreto y ya Nadie se va a enterar Parchamos, fumamos, chingamos Pero al otro día Ella sigue siendo mi parcerita Es un secreto y ya Nadie se va a enterar Esto es Just Bean Directamente desde Home Run Records Philly de producer Dímelo Joe West Ritmo que me ponga, ritmo que lo desbarato Pará, 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 pará Pará, 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 pará Pará, 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 pará Gracias por ver el video